Lo que hacemos es investigar, lo cual quiere decir generar conocimiento nuevo, pero también, y esto de manera crucial, ofrecer formas de traducción para que nuestro conocimiento pueda divulgarse de la manera más amplia a la sociedad. Creo que estamos ante un universo en donde antropología, sociología, economía, historia nos articulamos para ofrecer a la sociedad, esa es la idea, interpretaciones, explicaciones, formas de comprensión sobre lo que hemos sido, lo que somos y lo que podremos ser. Porque esto es formar opinión pública que logre encontrar argumentos en pro y en contra de una postura o de otra y a eso que es realmente un ejercicio de deliberación, un ejercicio de la democracia, contribuimos también de manera muy importante. Y eso realmente es una aportación que tenemos que hacer desde las universidades, desde los centros de docencia e investigación y especialmente desde nuestra UNAM, que es la Universidad de la Nación, a la sociedad. Es un momento realmente urgente para que como sociedad nos organicemos, porque no es solo pensar, reflexionar y lanzar consignas, sino nos organicemos para salir juntos de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!